... ...Andalucía en las voces de los 50 niños... ...del coro Pedro Mena de Adra... ...y la izada de la bandera verde y blanca... ...comenzaba la celebración del 28F a las puertas del Parlamento... ...el discurso de la presidenta Marta Bosquet... ...y la entrega de las distinciones de hijo predilecto... ...y las medallas de Andalucía... ...completaron la celebración del 40 aniversario del referéndum... ...en el que los andaluces exigimos una autonomía plena. Buenas tardes, además de esos actos institucionales... ...ya habituales, el Día de Andalucía... ...la Cámara Andaluza ha querido conmemorar ese 40 aniversario... ...con una semana llena de actividades y reencuentros... ...se lo adelantamos en titulares, comenzamos. Por primera vez se dan cita en un coloquio... ...8 de los 10 presidentes que ha tenido el Parlamento... ...todos destacan que por encima de intereses políticos... ...está la institución. Diputados de las 11 legislaturas... ...se reúnen en la Cámara dentro de la programación preparada... ...con motivo del 40 aniversario de la autonomía andaluza. Entrega de premios a los ganadores del concurso Andalucía en un mapa... ...una iniciativa para promover la cartografía... ...entre la comunidad escolar como herramienta didáctica... ...y de representación creativa del territorio andaluz. Periodistas y periódicos cuentan cómo fue aquella jornada histórica... ...del referéndum del 28 de febrero de 1980. Uno de los momentos más esperados como cada 28 de febrero... ...era el discurso de la presidenta en el Pleno Institucional. Marta Bosqueta ha reclamado una financiación más justa para Andalucía... ...ante una tribuna de invitados repleta... ...y en la que se encontraba la ministra de Hacienda María Jesús Montero... ...como máxima representante del Gobierno de España. Acto solemne en el Parlamento como cada 28 de febrero... ...con la bandera y el himno como protagonistas... ...en la fachada principal del Hospital de las Cinco Llegas. Jornada de celebración teñida de verde... ...y en la que la presidenta de la Cámara ha animado a los diputados... ...en su discurso a renovar el compromiso suscrito hace 40 años... ...para seguir construyendo una Andalucía mejor... ...más comprometida con la igualdad... ...y en concreto con la lucha contra la violencia machista. Negar la evidencia es una sin razón... ...pero la respuesta tampoco puede ser la utilización interesada... ...y todo ese dolor como arma arrojadiza por el desgaste político. Bosquet ha hecho referencia a otros temas de actualidad... ...como las reivindicaciones del campo... ...ha pedido diálogo y respeto a los grupos... ...y ha denunciado la infrafinanciación que sufre nuestra comunidad. Confío en que cada uno de los representantes públicos... ...de aquí de Andalucía... ...desde sus diferentes responsabilidades... ...trabajen por revertir esta situación... ...sería hacer justicia con los andaluces. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín... ...hacía un llamamiento a la reflexión... ...y a la unidad de todos los partidos para seguir avanzando. Es un día de celebraciones... ...pero también es un día de reflexiones... ...y por lo tanto que Andalucía tenga oportunidades... ...y que busquemos ese futuro que todos anhelamos... ...también requiere del compromiso absolutamente de todos... ...incluidas las fuerzas políticas de este Parlamento, por supuesto. Entre los invitados representantes de los agentes sociales... ...instituciones y de las distintas administraciones... ...por parte del Gobierno ha asistido la ministra de Hacienda... ...que negaba desequilibrios entre territorios. Totalmente, yo creo que los ciudadanos... ...pueden estar muy tranquilos... ...en relación a que este Gobierno es evidente... ...que garantiza la igualdad de todos los españoles. María Jesús Montero ha asegurado que Pedro Sánchez... ...se reunirá con Juanma Moreno en breve. Por el fondo y por la forma... ...Vox rechaza el discurso de la Presidenta de la Cámara... ...por sus mensajes en asuntos... ...como el cambio climático, la violencia de género... ...pero también por su defensa... ...del legado autonómico de Andalucía. Una profunda contradicción... ...porque lo que no se puede es enaltecer un sistema... ...que ella misma está diciendo... ...que llene ya 40 años de antigüedad... ...y que sigue sin funcionar. Desde adelante Andalucía han visto en el discurso... ...autocomplacencia, dicen... ...ante una realidad andaluza... ...en la que queda mucho por hacer. Tenemos tareas pendientes... ...necesitamos un modelo de desarrollo endógeno... ...que apueste por la economía social... ...que apueste por la economía verde... ...por los empleos verdes... ...por la transición energética. Ante los retos pendientes, desde Ciudadanos aseguran... ...que el cambio de gobierno que se produjo hace un año... ...sienta las bases para afrontarlos. Y ahora se trata de que... ...bueno, con este nuevo gobierno... ...cumplamos las expectativas... ...cumplamos con los andaluces... ...y ahora reina la estabilidad... ...ahora Andalucía crece económicamente... ...ahora no tenemos la sombra de la corrupción... ...presente sobre nuestra cabeza. Y en momento también defienden... ...desde el Partido Popular... ...de levantar la voz de Andalucía... ...por la igualdad de los territorios... ...frente a las posibles cesiones... ...a los independentistas. Queremos que este 28 de febrero sirva... ...para levantar la voz... ...una voz de unidad, una voz de paz... ...pero también una voz firme... ...reclamando que a Andalucía no se le quite... ...lo que es suyo... ...y no se le trate peor que a otros territorios. Y desde el PSOE, que lamentan... ...que la presidenta de la Cámara... ...no haya abordado cuestiones... ...como la situación de la sanidad... ...o la educación pública... ...las acusa de partidismo. Ha utilizado el Parlamento de Andalucía... ...la presidencia del Parlamento de Andalucía... ...para atacar al Gobierno de España... ...algo absolutamente impropio... ...en una fecha tan importante... ...y con un carácter institucional... ...como es la del 28 de febrero. Muchos miembros de la Cámara... ...han participado después de este pleno... ...en el acto del Gobierno... ...para la entrega de medallas y títulos... ...de hijo predilecto, excepto Vox... ...que ha rechazado oficialmente... ...acudir a ese acto... ...y los miembros de Adelante Andalucía... ...que se han sumado a la marcha por la dignidad. El presidente de la Junta ha reivindicado... ...el legado del 28-F... ...en el que Andalucía se rebeló... ...contra la desigualdad entre españoles... ...con ese ejemplo ha llamado... ...a todas las fuerzas políticas... ...y a los ciudadanos andaluces... ...a no permitir, ni ahora ni nunca... ...una España... ...en la que unos tengan más derechos que otros. Es la hora de definir entre todos... ...un nuevo andalucismo... ...el andalucismo moderno... ...este andalucismo constitucional del siglo XXI... ...desechar tristeza y melancolía... ...escribió Lorca. Hagamos caso al poeta... ...y emprendamos junto pronto... ...esta tarea esencial... ...para entender lo que ha pasado... ...y lo que ha de pasar en Andalucía. España necesita Andalucía. Necesita de nuestra generosidad... ...y de nuestra firmeza... ...en los valores que nos definen como pueblo. Nos corresponde una tarea fundamental... ...en la superación... ...de los desafíos que vive nuestro país. Andalucía nunca le ha fallado a España... ...y tampoco lo va a hacer ahora. Antonio Burgos y Curro Romero... ...han sido premiados... ...como hijos predilectos de Andalucía... ...en su discurso de agradecimiento... ...en nombre de todos los premiados... ...Antonio Burgos ha tenido palabras... ...de reconocimiento para Rafael Escuredo... ...que ha recibido la medalla Manuel Clavero. El escritor y periodista Antonio Burgos... ...ha recibido emocionado... ...el título de hijo predilecto de Andalucía... ...en nombre de todos los premiados... ...ha agradecido el galardón. En nombre de todos ellos... ...una sola palabra... ...dos solas palabras... ...gracias Andalucía... ...por estos premios. En su discurso Burgos ha realizado... ...una evocación poética... ...de las ocho provincias de Andalucía. Andalucía... ...ya eres mi madre... ...no me abandone... ...ni tu verde esperanza... ...ni tu blanco amor... ...gracias... ...ay tierra mía... ...por hacer sentirme... ...hoy y siempre... ...el orgullo... ...y la gloria... ...infinita... ...de ser español... ...de Andalucía. Antonio Burgos ha dado un protagonismo especial... ...a dos de los premiados hoy. Curro Romero... ...nombrado también hijo predilecto... ...al que ha considerado un mito andaluz... ...la mujer de Curro Romero... ...ha agradecido en su nombre... ...lo que considera... ...la culminación... ...a toda su carrera. ...para él siendo andaluz... ...y habiendo llevado el nombre Andalucía... ...por todo el mundo... ...pues... ...que le den este nombramiento... ...está emocionadísimo. Y recuerdo de Antonio Burgos... ...también a Rafael Escuredo... ...medalla a Manuel Clavero... ...y primer presidente andaluz... ...tras el 28F... ...al que Burgos... ...ha agradecido su defensa de Andalucía. Personas y entidades... ...que han destacado por su contribución... ...contra el cambio climático... ...la innovación en la agricultura... ...o en la ciencia... ...han sido reconocidos... ...como medallas de Andalucía... ...pero ha sido quizás... ...la que ha recogido... ...Anabella Estevez... ...y su Fundación de Ayuda... ...a Mujeres Supervivientes... ...de Violencia de Género... ...la que ha cosechado... ...una mayor ovación del público. ...ya estaba emocionada... ...antes de subir... ...Anabella Estevez... ...una mujer... ...que sufrió malos tratos... ...desde muy joven... ...y que hoy... ...es un referente... ...en la lucha contra la violencia de género... ...la Fundación que creo con su nombre... ...ha merecido... ...la Medalla de Andalucía... ...a los valores humanos... ...una Fundación... ...que ayuda a mujeres... ...como ella... ...a romper su silencio... ...su ejemplo de valentía... ...puso en pie... ...al Teatro de la Maestranza. ...muy emocionante... ...porque siento que Andalucía... ...reconoce que las mujeres... ...que hemos sido maltratadas... ...no somos el problema... ...sino que somos parte de la solución. María Castellano es otra andaluza pionera... ...en el ámbito universitario... ...y también en el estudio... ...de la violencia contra la mujer... ...fue la primera catedrática de España... ...de una facultad de Medicina... ...por ello es reconocida... ...con la Medalla de las Ciencias Sociales... ...y las Letras. Es un honor representar a tantas mujeres... ...y a tantos hombres andaluces... ...que han trabajado con entusiasmo... ...por nuestra tierra. Referente también en el mundo de la innovación... ...es Monserra Zamorano... ...directora de la Escuela Técnica Superior... ...de Ingeniería de Caminos... ...de la Universidad de Granada... ...sus proyectos sobre las tecnologías... ...del medio ambiente... ...le han valido la medalla... ...al mérito medioambiental. ...concienciar en la necesidad... ...que tenemos de cambiar nuestra sociedad... ...pues para preservar... ...el maravilloso planeta que tenemos... ...estamos en un momento crítico... ...y creo que tenemos que de esta manera... ...impulsar vocaciones de chicos jóvenes". Pero en el campo de la ciencia... ...hay un nombre propio... ...el Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...cuarenta y cinco años investigando... ...desde la gravedad cuántica... ...al sistema solar... ...la evolución de las galaxias... ...o la cosmología... ...reconocido internacionalmente... ...recibe la medalla de la investigación... ...ciencia y salud. Mandamos tecnología desde Andalucía... ...que está volando por todo el sistema solar... ...y que incluso más allá del sistema solar... ...y esto lo que supone es... ...un reconocimiento a ese trabajo. El campo andaluz... ...y el esfuerzo de los agricultores... ...por innovar, competir y exportar... ...nuestros productos agrícolas... ...ha sido reconocido a la firma... ...Verdita Comercializadora Agrícola... ...especializada en la gama gourmet... ...esta cooperativa líder del sector en Almería... ...recibe la medalla de la economía... ...y la empresa. Pues significa muchísimo... ...porque el proyecto Verdita... ...trata de eso, de unir al campo... ...nosotros hemos empezado... ...pero invito a todos los agricultores... ...que de esta forma o de la que ellos escojan... ...tengan la valentía de abrir nuevos caminos. Verdita es la unión de tres empresas... ...que dan empleo a 4.000 personas. El mundo de las artes, el deporte, la solidaridad... ...y la proyección internacional de nuestra comunidad... ...también han merecido algunas de las medallas de Andalucía... ...entre otras personalidades... ...la han recogido la cantante Vanessa Martín... ...el actor Antonio de la Torre... ...y el futbolista Joaquín. Dos malagueños, el actor Antonio de la Torre... ...y la cantante Vanessa Martín... ...han sido los primeros medallistas en subir al escenario... ...aunque la compositora lo hacía para abrir la ceremonia... ...con una actuación musical... ...ambos recogían con emoción su galardón relacionado con las artes. Soy andaluza por los cuatro costados... ...me siento orgullosa de mi acento, de nuestras ergas... ...y del carácter y la apertura que tenemos aquí. Un sueño, una cosa, poder ser representativo de Andalucía... ...en mi tierra, una cosa muy bonita la verdad. No menos popular y en una segunda juventud profesional... ...agradecido como el que más... ...el capitano bético Joaquín Sánchez... ...se ha colgado su medalla de los deportes. Muy feliz, orgulloso de este reconocimiento... ...de ser andaluz, de mi gente, de mi tierra. Varias instituciones se han distinguido... ...en las medallas relacionadas con la solidaridad... ...sus valores o la trascendencia de nuestra comunidad en el exterior... ...la Legión Española con sus dos destacamentos... ...en la malagueña ronda y la almeriense Viator... ...ha sido acreedora en su centenario... ...la medalla de valores humanos. Nos da mucha fuerza para seguir trabajando... ...bueno pues por lo que trabajamos todos los días... ...por la defensa de nuestro país... ...por estar mejor preparados... ...y por cumplir las misiones allá donde nuestro gobierno... ...lo determina en la parte del mundo que sea. Otros dos ejemplos de la implicación institucional... ...son las compartidas medallas a la proyección de Andalucía... ...que han recaído en el mundo equino... ...representados por el Salón Internacional del Caballo... ...y la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda. También por las diferentes juntas directivas anteriores... ...son ocho las que me han antecedido... ...apostando por el SICAR... ...apostando por este acontecimiento... ...que le sirve a los ganaderos... ...a proyectar el caballo español en el mundo. Es una parada obligada... ...es uno de los mayores... ...si no el mayor referente turístico... ...que tiene Andalucía en verano... ...es el mayor espectáculo... ...de las playas del sur de Europa. Y por último la Real Maestranza de Caballería... ...y el político marroquí André Azoulay... ...han compartido el mérito a la solidaridad y la concordia... ...la orden nobiliaria sevillana... ...siempre con los más necesitados... ...mientras que Azoulay... ...de origen judío sefardí... ...y consejero de la Fundación Tres Culturas... ...ha actuado como mediador... ...en varias ocasiones en Oriente Medio. Los nuevos establecimientos de juego... ...deberán distar al menos 150 metros... ...de colegios e institutos. El consejero Juan Bravo ha anunciado en la Cámara... ...la tramitación de un decreto... ...que refuerza la prevención... ...y la protección de menores y personas... ...con trastornos con el juego. El decreto también recogerá campañas escolares... ...y en las redes... ...sobre los riesgos de la práctica compulsiva... ...del juego y de las apuestas. Educación propone aumentar la jornada laboral... ...de los monitores escolares... ...el consejero Javier Inbroda... ...ha avanzado en la Comisión de Educación... ...que ha propuesto a función pública... ...la modificación de la relación de puestos de trabajo... ...de 346 monitores... ...en junio del pasado año firmó un acuerdo... ...por el que se permitía a más de estos 400 técnicos... ...tener una continuidad en sus contratos... ...los 12 meses del año. La casa natal de Blas Infante en Casares, Málaga... ...será remodelada para convertirla en un centro cultural... ...que incluya museo, zona de exposiciones... ...y sala de conferencias... ...lo ha anunciado el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo... ...tras firmar un protocolo con la Diputación Malagueña... ...y el Ayuntamiento de Casares... ...el edificio actual se ampliará... ...integrando la casa adyacente... ...lo que permitirá disponer de más espacio... ...para nuevas actividades. El presidente de la Junta ha asistido esta semana en Madrid... ...a los actos del Día de Andalucía... ...con entidades andaluzas en esta comunidad... ...en el acto han participado representantes... ...de las casas andaluzas... ...Juanma Moreno ha destacado el trabajo desinteresado... ...de muchos andaluces... ...en estas asociaciones para mantener vivo el recuerdo de Andalucía... ...y ha agradecido su trabajo diario... ...para mejorar la vida de su tierra de acogida... ...sin olvidar a Andalucía. Con motivo de este aniversario... ...ocho de los diez presidentes... ...que ha tenido el Parlamento Andaluz... ...se han reunido por primera vez en un coloquio... ...al que no han podido asistir... ...ni Ángel López, ni Fuenzanta Cobes... ...en él han recordado momentos y anécdotas... ...compartidos en estos 40 años de autonomía. Es una imagen única... ...juntos por primera vez... ...ocho de los diez presidentes del Parlamento... ...volvían a la que fue su casa... ...y el reencuentro ha sido cariñoso, alegre y cómplice... ...porque 38 años dan para muchos recuerdos... ...como el del primer pleno... ...que la Cámara celebró en los Reales Alcázares... ...en 1982... ...lo presidió Antonio Ojeda. El gran reto que teníamos como andaluces... ...era la autonomía, es decir... ...construir una autonomía... ...que quisimos que fuese lo más amplio posible... ...por la vía del 151... ...y precisamente la autonomía era... ...un instrumento para transformar nuestra tierra. Un 28F del que destaca en su carácter festivo... ...reivindicativo y ejemplar... ...algunos incluso lo vivieron con preocupación. ¿Qué iba a hacer de este nuevo ensayo... ...que era la autonomía? Lo ejemplar que fue Andalucía... ...aprobando a través de un referéndum... ...el artículo 151 de la Constitución... ...para acceder a la autonomía... ...hacerlo dentro del marco de la Constitución. Para todos el Parlamento como institución... ...siempre ha estado por encima de avatares políticos. Huiese de la imagen de confrontación... ...institucional, no política... ...porque el Parlamento es la sede... ...de la confrontación política, existe por eso. Preservar por encima de todo la institución... ...más allá de cualquier cosa... ...creo que la institución merece el respeto. Un Parlamento que siempre ha vivido hacia la calle... ...como en la crisis de 2008. La situación era extraordinariamente grave... ...era realmente lamentable. No vivíamos en el Parlamento de espaldas de esa realidad. O generando, impulsando los cambios. Hubo un impulso legislativo importante... ...en materia de igualdad de género... ...con la aprobación, por ejemplo, de las listas cremalleras... ...que ya condicionaría para siempre... ...la fisonomía del Parlamento de Andalucía. De los diez presidentes, todos han sido del PSOE... ...menos la actual presidenta, que es de Ciudadanos... ...y Diego Valderas, de Izquierda Unida. Así recuerda su legislatura... ...la de la famosa pinza... ...entre el PP e Izquierda Unida. Porque fue una legislatura muy difícil... ...muy tensa, pero al mismo tiempo muy apasionante. A mí me enseñó mucho. Y en el recuerdo de todos... ...la anécdota que recorrió el mundo entero en 1994... ...cuando a sus señorías, después de ocho horas de debate... ...les dio un ataque de risa histórico. Señorías... ...suspendemos la sección por cinco minutos, señorías. La celebración del 40 aniversario del 28F... ...también nos ha dejado la imagen... ...de un nutrido grupo de diputados... ...que se han reencontrado esta semana... ...en torno a la convocatoria de la presidenta de la Cámara. En este acto han aprovechado para rememorar... ...la precariedad y la ilusión... ...con la que el Parlamento Andaluz... ...dió sus primeros pasos allá por 1982... ...cuando sólo había seis mujeres diputadas. Ofrecemos nuestra colaboración, nuestra experiencia... ...nuestro bien saber... ...nos llevamos muy bien... ...estamos todos los partidos políticos... ...y lo que queremos demostrar es que la política es buena... ...para la sociedad. No teníamos ni auxiliares, ni mujeres, no teníamos nada. Fuimos poquito a poco... ...convocando oposiciones... ...creando huyeres... ...los letras del Parlamento... ...en fin, le fuimos dando vida... ...muy precario todo entonces... ...y además con el... ...el handy que añadió de itinerante. Poner en marcha el Parlamento... ...y la Junta de Andalucía... ...yo estuve en el pabellón real... ...y éramos cuatro gatos... ...sin medios de ningún tipo, ni presupuesto, ni... ...en la Junta de Portavoces... ...andábamos como vulgarmente se dice... ...como piojos entre costuras... ...no teníamos tampoco... ...por así decirlo, despachos individualizados... ...para cada grupo parlamentario... ...tuvimos muchos años a salto de mata... ...pero claro, todo eso son anécdotas... ...que ahora se recuerdan como algo entrañable... ...en la creación de una institución muy importante. Por primera vez hubo una ley que se aprobó... ...por unanimidad de todos los grupos... ...y cuál fue, la de Canal Sur... ...interesante, que nos pusiésemos de acuerdo... ...porque la voluntad de los grupos políticos... ...era llegar a ese acuerdo... ...y fue la primera ley que se aprobó por unanimidad. Siempre, siempre, siempre... ...pero siempre, siempre... ...hacían referencia a mi condición de mujer... ...siempre, tenía que decir que si era guapa... ...que afortunadamente me decían eso... ...que si vestía bien, que si no vestía bien... ...que si, con el genio que tiene... ...que no parezca una mujer". Además, esta semana se han entregado en el Parlamento... ...los premios a los ganadores del concurso... ...Andalucía en un mapa... ...una iniciativa de la Consejería de Economía... ...para promover el uso de la estadística... ...y la cartografía en las escuelas. El viaje de Grus por Andalucía... ...este ha sido el trabajo premiado... ...en la categoría de Infantil y Primer Ciclo de Primaria... ...una obra colectiva de alumnos... ...de tres años del Colegio La Raza de Sevilla... ...y que tiene a una grulla como protagonista. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Juan Carlos Baeza, de quinto curso del Colegio Buen Pastor de Sevilla... ...ha sido galardonado en la sección de segundo y tercer ciclo de primaria. Me gustaba mucho hacer muchas manualidades... ...y el trabajo representa la agricultura... ...la ganadería y la pesca de Andalucía. También se ha concedido un acceso a otro alumno de cuarto del mismo centro... ...Álvaro Ruiz, por su representación del relieve andaluz. Los ríos y montañas más importantes en Andalucía. En el apartado de Educación Secundaria se ha reconocido a un grupo de alumnos... ...de cuarto del centro Santa María, Nuestra Señora de Écija... ...por su obra Salvar vidas en Andalucía... ...lo llevamos en la sangre. Siempre he querido ser enfermera, desde pequeña... ...y por mi tía y tal, siempre me ha seguido ese camino. Yo por mi abuelo, porque tuve una enfermedad... ...y las donaciones le ayudaron mucho, así que... ...para nosotras dos este proyecto nos ha significado mucho. El Accesit ha sido para alumnas de tercer curso... ...del Instituto Clara Campoamor de Lucena, Córdoba... ...por ahondar en la gastronomía de Andalucía. En la categoría de Educación Especial... ...el premio ha recaído en Andalucía, Puerto D... ...proyecto de los alumnos del Centro Doctor Sacristán... ...de la capital hispalense. De Magallanes y la historia de todos los magallanes. Asimismo se ha distinguido a Susana Muñoz... ...del Colegio Federico García Lorca de Córdoba... ...por su creación Las Aguas de Andalucía. Todas ellas son representaciones creativas... ...que han servido para que los alumnos... ...conozcan más sobre nuestra tierra, de forma divertida. Lo que más me ha gustado a mí es hablar. Hablar. Y lo que más me ha gustado a mí lo regalo. Y hemos querido recordar aquella jornada histórica... ...del 28 de febrero de 1980... ...con algunos de los periodistas que la contaron... ...también con el testimonio del funcionario... ...que se encargó de pasar a una pizarra... ...el recuento del referéndum. Es parte de un reportaje que han elaborado... ...nuestros compañeros de reporteros. A las 2 y 18 minutos de la noche... ...pues, con la noticia, despedimos. El artículo 151 no pasó el listón en Almería y Jaén. Saludos desde Sevilla, desde Radio Sevilla... ...central informativa esta noche de la cadena SER... ...a todos los oyentes de toda España. Buenas noches. Con una fe tremenda en que aquello iba a salir... ...la contrariedad de que iban saliendo cifras... ...que no daban luego para el resultado necesitado. Y solo algunos que sabían más que nosotros... ...de plebiscitos y de lo importante que es la política... ...para desatascar situaciones... ...nos decían, no está perdido... ...y es verdad que no estuvo perdido... ...pero esa noche, sí, nos caímos. Había, pues, aspereza desde el comienzo del día. Ayer había hecho sol, pero hoy los cielos estaban cubiertos... ...en la zona occidental de Andalucía... ...mientras que llovía en la oriental. En la zona oeste hubo más ambiente... ...en los pueblos que en las capitales. En la zona este, lo contrario. Yo recuerdo, el día 28 de febrero, en el caso de Málaga... ...el primer hándicap que había, nada más despertar... ...es que era un día de invierno, invierno duro. Estaba un frío tremendo, hacía mucho viento... ...el cielo encapotado, estaba lloviendo... ...en casi todos los pueblos de la provincia... ...estaba lloviendo ese día, con lo cual la mañana fue tremenda. Y el segundo problema es cuando se constituyen las mesas. Las mesas, creo que había en Málaga... ...seiscientas y pico de mesas electorales en toda la provincia. En casi todas hubo problemas. Cuando los periodistas fuimos a que votara el presidente... ...de la Junta de Andalucía, se descubrió... ...que había un problema en el censo con él... ...y sin embargo, la que estaba censada era su hija Patricia... ...que entonces yo creo que tenía nueve años... ...y en aquel momento estaba censada como adulta. El problema del censo dio la cara desde el minuto uno. El presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo... ...que no solo ha tenido problemas... ...ha sido dado de alta en el censo, luego de baja... ...y finalmente de alta. De atraso y obstáculos que Rafael Escuredo calificaba así. Parece ser que Andalucía es el único sitio... ...donde es seguro que los muertos votan... ...y los vivos tienen todas las dificultades. El gobierno civil y de otras circunstancias... ...hubo muchas irregularidades en el censo... ...gente que votaba doble... ...gente joven de 18 años que podía votar... ...que no se le informó... ...porque estaba toda la estructura de campaña publicitaria... ...en los medios, en la propia Radio Almería... ...se compraban espacios de una hora, de media hora... ...de la UCD, los empresarios también... ...o aquellos de la manzanita podrida. Había un convencimiento de que el SIE era masivo... ...que el SIE a lo que era el 151... ...la vía el 151... ...se conseguía y de sobra. El problema era si se superaba el 50% más uno... ...del censo total... ...con la cantidad de problemas que había surgido. Yo estoy convencido, 40 años después... ...que si la UCD no se pone en contra... ...no nos dice... ...Andaluz, este no es tu referéndum... ...quédate en casa, no votes... ...yo creo que el referéndum no hubiera salido... ...por lo difícil que era superar ese listón. Nos lo pusieron muy, muy, muy difícil... ...muy difícil... ...y a pesar de todo, pues... ...aquí estamos. ¿Y que se consiguió? Se consiguió... ...se consiguió... ...y mucho. Y para recordar cómo reflejó la prensa española... ...el proceso autonómico andaluz... ...se pueden acercar a la Casa de la Provincia de Sevilla... ...allí una exposición organizada por la Asociación de la Prensa de Sevilla... ...recoge 79 portadas y páginas de periódicos de aquella época... ...desde las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977... ...hasta la consulta popular y sus consecuencias. La muestra se inauguró con una charla... ...del presidente de la Asociación, Rafael Rodríguez... ...y del expresidente de la Junta, Rafael Escuredo... ...la pueden visitar hasta el próximo 15 de marzo... ...después recorrerá distintos municipios de la provincia... ...con imágenes de esta exposición... ...les dejamos hasta la semana que viene. ...de la tierra sin cesar ni un momento... ...de pronto me vi... ...como un extraño... ...se ha terminado sin saber a dónde ir... ...sin saber... ...los árboles contaban... ...historia de otros mundos... ...con danza se expresita... ...para un corazón sediento... ...luminosa mañana... ...lida del sufrimiento... ...hoy he visto la luz... ...que todos vivamos dentro... ...ahhh... ...ahhh... ...ahhhh...